qué tal muy buenas noches bienvenidos a la burbuja de periodista digital gracias por estar con nosotros gracias por acompañarnos esta semana especial 200 programas hacemos el jueves de la burbuja y la verdad que salen adelante gracias a ustedes veo muchas quejas y veo que mucha gente no está en lo que tiene que estar no sé muy bien porque los editoriales de ciertos periódicos los editoriales de ciertos medios van dirigidos hacia una dirección pero qué quieren que les diga que se hable tanto de que en un momento dado se espió a no sé quién vamos a ver a los delincuentes hay perseguirles unos tíos que han amenazado por activa y por pasiva con acabar con la nación histórica española entiendo que habrá que intentar pararles no entiendo que habrá que utilizar todos los mecanismos al alcance de un estado para pararle los pies para frenar la deriva ilegal y legítima inmoral de los independentistas o qué pasa había que poner la alfombra como está diciendo sánchez había que darles todas las concesiones había que ceder y caer en el chantaje la policía en su día miren que yo estoy muy crítico de la policía últimamente y con razón al delegado del gobierno ya le están investigando por gasear a la población por gasear a ancianos por gasear a jóvenes bueno pues la policía en su día investigó y tuvo que poner toda su maquinaria a funcionar para parar el golpe seccionista no se pudo porque soraya y mariano pues decían que la democracia había ganado el día que se nos pusieron unas urnas y se dieron dos golpes de estado en la legislatura de rajoy y no quiso aplicar el 155 luego aplicó el 0,155 ese fue el delito de rajoy no investigar no pinchar los teléfonos de no sé quién yunqueras rufián puidemont artur más han sido un peligro público a perseguir durante ciertos años y lo siguen siendo porque porque su deriva va en contra de todos va en contra del bien común va en contra de cualquier español que se precie por lo tanto hay que investigarle hay que estar detrás de él hoy se vota una reforma la constitución intolerable intolerable lo digo como lo pienso que cambiar terminología o sea eso quiere cambiar una terminología que usa para referirse a feijó porque una diputada del sue ha retuiteado un tuit en el que se llama subnormal a feijó que quieren ustedes señores del sue cambiar el término disminuido por subnormales eso es lo que quieren ustedes con esta reforma porque anda retuiteando una diputada suya por sevilla anda retuiteando un tuit en el que se le llama subnormal a feijó es que este es el nivel y box absteniéndose pero qué hace box absteniéndose pero cómo abstenerse ante una medida que no es simplemente un cambio terminológico es introducir una serie de puntos ideológicos que nada tienen que ver con el hecho de llamar disminuidos o discapacitado a una persona pero qué tendrá que ver el tocino con la velocidad decía un hombre que si como es más tocido te ponen más gordo y corren menos pero qué tendrá que ver el hecho de que se pueda utilizar una terminología u otra para hablar de las personas con discapacidad para tener que tragarse y para tener que comprar todo el paquete ideológico de la izquierda política pero cómo es posible que hoy se abstenga box y el pp vote a favor pero cómo es posible unas personas que les llaman subnormales a la cara como son los del pp y box unos se abstienen y otros votan a favor tenemos una oposición o que tenemos una chirigota un carnaval un villancico que es lo que hay en frente de sánchez de verdad es demencial y luego hoy he comprobado en sala de prensa del congreso como todos los grupos parlamentarios de la izquierda política que sostienen a este gobierno han utilizado el cambio terminológico la constitución para introducir otra serie de cambios a la constitución para decir hombre ya que el pisuerga pasa por valladolid ya que reformamos la constitución ya que hacemos una serie de cambios pues vamos a cambiar esto lo otro y maroto el de la moto los de sumar los de podemos los de esquerra los del benegá los de bildu todos porque su plan es sólo su modelo izquierdoso marxista para españa ese es su modelo y ese es su plan y enfrente tienen una derecha que aferrada al clavo ardiendo de la constitución y absteniéndose y votando a favor pues se creen que están haciendo algo y no están haciendo nada están haciendo el ridículo sosteniendo los cambios que va a introducir la izquierda en la constitución si es que ese es el plan hay que ponerse frontalmente y plantear otro modelo constitucional otro marco de la constitución que acabe con los partidos separatistas de nada vale presentar una enmienda presentar un no sé que lo que presentan ahora los del pp para ilegalizar a partidos separatistas lo que hay que hacer es que una constitución en el que no quepan este tipo de partidos que aquellos que ahora se quejan de ser investigados de ser perseguidos o de no sé qué no entren no tengan cabida en nuestro sistema porque porque son dañinos porque desde que están ellos españa va peor en todos los órdenes porque ellos han empobrecido en cataluña porque ahora se dan cuenta de la brutalidad que han hecho con la inmigración en cataluña eso es el independentismo catalán una serie de señores muy xenófobos muy de sabino arana muy de creerse superiores de despreciar al andaluz al de jaén y de pues eso abrazar doctrinas que nada tienen que ver con una españa que tiene que prosperar y que tiene que salir adelante y eso lo ampara la unión europea lo permite lo financia y también esta constitución que la derecha avala la derecha sigue defendiendo y que la izquierda quiere cambiar para su modelo bananero y marxista esto es lo que a ustedes les están vendiendo como cambio de la constitución como hay es que pobrecitos los disminuidos pero si está el soy llamado subnormal a feijó que cambio de término piensan en los discapacitados la izquierda cuando se niega a dar subvenciones a dar ayudas a los enfermos de ella se niega a tramitar la ley ella una y otra vez en reiteradas ocasiones está pensando en las personas con discapacidad cuando fomentan y llevan a cabo una ley del aborto que practica una eugenesia tremenda acaba con un montón de niños que nacen mal y que llevan a las madres a tener que abortar por esa 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 posibilidad legislativa que les permite el psoe y podemos piensan en los discapacitados cuando el 95 por ciento de los síndromes down se abortan en españa piensan en los digamos ustedes se creen que la izquierda está pensando en los discapacitados porque les cambian el término ahora pero si están llamando subnormal a feijó si no quieren aprobar la ley ella si creen en la eugenesia si son una banda que hace box absteniéndose que hace box permitiendo que en las televisiones de los gobiernos donde gobiernan vaya gente como el director de público pero qué qué está haciendo box qué está haciendo pensando en el congreso del 27 de enero que saldrá abascal evidentemente elegido en qué está pensando es que es que de verdad tenemos una derecha hay que darla de comer aparte y una izquierda que bueno que ya la están viendo vamos a comentarlo en este caso con rubén tamboleo nuestros analistas de cabecera qué tal cómo estás muy bien qué tal hay que cambiar la constitución yo no creo que fuera quizá lo más urgente qué necesidad y que va a ser lo siguiente esa es la pregunta que va a ser lo siguiente ricardo sánchez qué tal cómo está usted muy buenas noches don josué hay que cambiar la constitución para cambiar este término lo que pasa para este término no lo que habría que cambiar la constitución es que como usted ha dicho para los partidos que intentan dar golpes de estado y los ha dado durante dos ocasiones y para los que han estado cometiendo asesinatos y atropellos y delinquir en en españa eso sabía que completamente apartarlos del lado legal de la constitución pero eso no se va a hacer porque lo que está tratando de hacer el peso por h o por b es hacer un nuevo pri un nuevo sistema de poder no digamos a través de la izquierda por supuesto porque es la la ideología más disruptiva pero esto lo que quieren exponernos como el el rec de los mil años rubén qué hay detrás de este cambio de la constitución qué hay detrás de este cambio terminológico bueno lo que lo que hay detrás es lo que vemos incluso rápidamente como el partido popular y el partido socialista se ponen de acuerdo muy rápidamente en todo lo que quieren y en todo en todo lo que les conviene en españa ya hay una ley de discapacidad muy desarrollada hay toda una serie de políticas de inclusión pues al final es un mero cambio decorativo que va a abrir la puerta a otras cosas y que nos enseña que bien y que rápido se ponen de acuerdo el partido popular y el partido socialista en aquello que les interesa que no nos digan que la constitución no se puede cambiar en nada en toda otra serie de temas claro porque la realidad como decía ricardo es que ellos no están pensando el sol no está pensando las personas discapacitadas cuando hace este cambio bueno como usted bien ha dicho josué lo que estamos viendo estos últimos 40 años es que a los discapacitados a los síndrome de down a cualquiera que tenga cualquier minusvalía física o psíquica se les aborta nada más desde el nacimiento no se hace no se desarrolla una ley realmente de discapacidad que pueda ayudar a las familias ya las personas para que puedan llevar una vida digna con lo cual esto es un cambio por la puerta de atrás de una nomenclatura que hay que tener mucho cuidado que eso no se da cuenta ni el partido popular ni box a la hora de cambiar el lenguaje y cuando nos cambian el lenguaje nos están cambiando la realidad esto por supuesto como decía el compañero el partido popular está siempre de de amigo de las causas perdidas del partido socialista y lo que es increíble y lo que a mí me causa verdadero pavor porque no hay que hay que votar todas las leyes que del partido socialista en contra porque lo que uno no puede estar diciendo es que es un dictador por la mañana y luego abstenerse por la tarde o apoyarle una una votación por la tarde en el congreso una diputada sevillana del partido socialista ha llamado o ha retuiteado un tuit en el que llamaban subnormal a feijo qué valoración podéis hacer bueno vemos su verdadera cara al final y lo que les importa lo que lo que le importan los discapacitados y sus sensibilidades lo que le importan las mujeres y sus sensibilidades lo que le importa la clase social baja y sus problemas no les importa nada solo les importa mantener su marco discursivo y esto le haría gracia y ya está rápido llamándose un normal a feijo bueno a feijo se le puede decir muchas cosas el percibe de la rúa que le falta carácter que le falta sangre que le falta webina que le falta ser de derechas pero desde luego es un normal es un insulto que emplea a la izquierda como otros muchos más y no tiene ningún tipo de apreciación por parte de la derecha se le llama su normal al jefe de la oposición para menos valorarlo para apartarlo como el que quita el pango quita el agua a cualquiera no este esto es gravísimo pero no por haberle dicho es normal es porque el partido popular y box se atienen a esta esta falacia esta mentira constante que está haciendo el partido socialista coayugado con todos los socios y no hay un enfrentamiento de cara a cara con con estas políticas y con este gobierno que debería hacer box hoy se ha abstenido y bueno pues ha pulsado el botón amarillo si pues podría haber votado podría haber votado en contra lógicamente cualquiera cualquiera también que que tengan este tipo de propuesta lo lógico puede ser votar en contra si lo sabe justificar bien no evidentemente van a decir de todo de ti pero aprovechas ese momento y lo llevas lo llevas en contra ese es relativamente sencillo entonces un voto en contra hubiese que hubiesen tenido que explicarlo pero es una buena oportunidad para que les dejen explicarse porque del único están hablando ahora mismo es en los canales de izquierda que son la inmensa mayoría de españa es de la bunkerización de box no sé si es eso lo que les interesa la verdad que no sé me cuesta ver como un partido que evidentemente siempre ha estado votando en contra de lo que el gobierno porque hoy una abstención no no lo he entendido muy bien a mí me parece que box en los últimos meses está perdiendo un poco el rumbo está muy centrado lo que es sus cargos electos el presidente el secretario general etcétera pero no está en lo que a lo que box ha votado y por lo que lamentablemente ha perdido bastantes diputados en el congreso si box no es la punta de lanza del descontento de la de la ciudadanía si no es ese partido que es capaz de decir las cosas que no son políticamente correctas de no enfrentarse al cambio de lenguaje que se está desarrollando por parte de la progresía y de la izquierda en general pues entonces box se hará cada vez más inane y no valdrá para lo que la gente lo ha votado no yo creo que tendría que tener muchísimo cuidado box en estas cuestiones porque la gente se harta y en españa solemos cambiar y sobre todo la gente que vota a la derecha solemos cambiar de voto y cuando no es útil un partido y en este caso lamentablemente tengo que decir con mucha pena de mi corazón de que box no se está presentando como un partido práctico a lo que es la ideología y la visión de sus votantes y eso lamentablemente ahora no porque no hay elecciones en un corto plazo pero en galicia ya verá y no tiene ningún poca o casi ninguna oportunidad box pero vienen luego las elecciones europeas si tuviera que ser así por decreto exactamente no tiene porque ser así no tiene porque ser así pero usted que realmente box tiene un escaño por la coruña hombre un escaño está muy pausible pero es que el problema de todo esto es que pasa porque en galicia box no cala porque todo el discurso de derechas que pueda haber conservador en galicia lo tiene el partido popular también tiene el partido popular ese discurso conservador independentista que muchas veces en galicia se tiene por bueno porque no ha sacado mayoría absoluta por mayoría absoluta porque muchos de los papeles del venega lo está haciendo el partido popular eso es lamentable cuando seguimos desde época del partido popular la primera que vamos a ver si el venega hace de venega el pp hace del venega y el sueldo hace del venega habrá un espacio habrá alguien que diga oye yo no quiero lo que me plantea el venega usted ha estado en galicia no sí sí y conoce a los gallegos sí bueno pues por eso tendría que aprender de que box en este momento le cuesta muchísimo llegar a una representación política pero entiendes mi lógica rubén no lógicamente pero por eso yo lo he introducido porque debería ser la mínima aspiración si no tienen ni siquiera esa aspiración pues entonces para qué sirve la aspiración de tener representación que no significa y de esto intentaba hacer yo mucha pedagogía política politológica entrar en el gobierno que son cosas bien distintas totalmente siempre has recomendado box no entrar en los gobiernos aspirar a todas las cuotas de representación pero no entrar en gobiernos en los que están a ciudadanos le fue muy mal es que era mi siguiente argumento box está siguiendo paso por paso por incline que parezca el la evolución como partido de ciudadanos incluido lo que estábamos hablando antes es decir han cambiado de vamos a votar en base al que dirán en base a no queremos que nos excluyan de lo políticamente correcto no queremos que digan que somos unos indeseables esa fue la el cambio de postura de ciudadanos en cuanto a la violencia de género que por cierto es una violencia que ahora mismo está dejando de lado a las mujeres lesbianas a los hombres homosexuales a otro tipo a los niños a los ancianos a los niños a los ancianos se están dejando muchísimo y sin embargo nadie les rebate eso y con esto exactamente exactamente lo mismo es el neologismo de oro a pesar que nadie lo rebate el cis ha aclarado una cuestión que la verdad que a mí me ha llamado mucho la atención y que hoy se ha hablado mucho de ello en el congreso el 44 por ciento de los hombres creen que el feminismo les discrimina que mucha gente dirá pues el 66 cree que no pero a mí me parece un dato con toda la maquinaria del feminismo activada todos los años de series películas legislación en favor de las políticas que lleva a cabo el psoe y sus derivadas 44 por ciento se sienten discriminados por el feminismo es un pedazo de datos y son datos muy interesantes sociológicamente que está extrayendo el equipo de campaña del partido socialista a través de el centro de investigaciones sociológicas esto cómo se está haciendo pues muy sencillo el equipo de campaña del partido socialista llama al equipo de félix tezano y le dice quiero que introduzcamos estas preguntas esta opción por cierto estaba porque es algo de una utilidad enorme esta opción se nos daba a investigadores a profesores de universidad sugerir al cis preguntas para luego usar esos datos y poder publicar en nuestra investigación pues hay un montón de cosas evidentemente determina te voy a dar una muy jugosa de la que está hablando yo en mi clase de esta mañana de relaciones entre inmigrantes de si se considera yo iría ya me das por preguntar y ya saco una detrás de la otra primero es usted inmigrante de primera o de segunda generación si no ya discriminas y luego iría ahí a ver cómo se relacionan esas variables con fenómenos de delincuencia en los que no es que me lo esté inventando yo ahora que me haya tocado dar esta clase esta mañana es que judith piquet alcaldesa de alcalá de henares que yo creo que os falta por invitarla aquí pero en todos los sitios en los que le han querido dar la voz ha hecho toda una serie de denuncias que sus propios jefes niegan ya que sus propios jefes bueno su propia jefa y uso ha dicho que esos chavales que causan estragos pero ha tenido ha tenido que rectificar es que abascal por eso ha rectificado un poquito pero antes tenía esa frase no entonces hay toda una serie de fenómenos sociológicos que hasta que no estallan ha estallado en alcalá de henares porque hay uso lo que afirma es que el gobierno del partido socialista con nocturnidad y alevosía está dejando un exceso de inmigrantes en algunas ciudades precisamente en alcalá de henares eso lo ha firmado isabel isabel díaz ayuso pues nos da unas problemáticas sociales que es muy difícil y es en los que el partido popular y box o lo que quede después de box y lo que quede después del pp van a perder o ganar las elecciones entonces por eso el cis está ahora mismo haciendo preguntas por orden del part del equipo de campaña del partido socialista para saber qué temas de campaña y qué temas de agenda se meten y se sacan en las próximas elecciones el 44% de los hombres creen que el feminismo les discrimina bueno yo particularmente creo que sería muchísimo más si el cis fuera objetivo y tuviera una dirección que no fuera ideológica pero el 44% me parece poco de todas formas al albur de lo que dice el compañero porque usted se siente discriminado totalmente desde el momento en que se rompió la igualdad de todos los españoles cuando tiene el mismo delito mayor pena por ser hombre que por ser mujer eso por un para empezar segundo el cis no pregunta por ejemplo en españa que sí que hay datos para poderlo elaborar cómo son por ejemplo la sensación de los españoles conforme a la delincuencia de los inmigrantes cosa que sabemos que en cuanto al peso de los inmigrantes y los delitos que cometen es muchísimo más mayor ese peso que tienen los inmigrantes en los delitos por ejemplo de robo a mano armada etcétera etcétera no eso no lo no lo emplean y y box lamentablemente y el partido popular se dejan mingunear en esto en estos casos y no dan la cara solamente por ejemplo como la alcaldesa de alcalde de nares que pone blanco sobre negro desesperada desesperada porque si no diría a todos aquellos que dicen que no hay ningún problema con traer 25.000 inmigrantes como han traído ahora en la última ola o que haya por ejemplo menas en nuevo batán llevarlos todos al barrio salamanca o llevarlos a los barrios pijos de madrid entonces ahí verían realmente cuál es la problemática y no siempre llevárnoslo a los barrios pobres y obreros que tenemos siempre está esta cuestión que la llevamos viendo durante 20 25 años y no podemos hacer absolutamente nada se nos roba se nos viola a nuestras mujeres a nuestras familias entran en nuestras casas se nos ocupan nuestros pisos y no podemos hacer nada ni siquiera denunciarlo porque ya te ponen el sanbenito de fascista xenófobo etcétera eso hasta que el partido popular no tenga una postura dura y hasta que box no recupere el mismo discurso que estaba diciendo durante estos años la verdad que estamos completas y absolutamente perdidos yo yo os he dicho bueno muy brevemente os he dicho ya burbujas bastante pasadas que felizmente como estamos ya con la 200 pues hace hace muchas que las banderas tradicionales de la derecha son libertad y seguridad y eso ahora insisto hoy porque se han reunido en toledo a gastarse un montón de pasta en pegarse el fin de padre de euros la noche y concluir que lo importante es ecologismo y feminismo pues en españa hace falta muy claramente una una un espacio de derecha que es inexistente porque porque el pp dice que quiere defender ecologismo y feminismo con la agenda 2030 y box no termina y va que sí que no que excluye de algunas cosas es decir la propuesta que está ganando que está a punto de ganar las elecciones en alemania es alternativa por alemania la propuesta de meloni la propuesta francesa de le pen son propuestas por ejemplo laicas entonces ese búnker tiene un exceso y yo soy católico pero no hasta ese punto tiene un exceso de algunas cosas entonces en españa hace falta una propuesta de una derecha fuerte que se centre en libertad en seguridad y en españa en la españa que nos quieren arrebatar y en la defensa de la clase media de la clase trabajadora y con eso se ganan unas elecciones lamentablemente ni el partido popular por un sitio que se escorra a la izquierda ni box que se escorra en unos determinados puntos quieren defender lo que hay que defender y donde hay que centrar el debate porque en cuanto te vas a otras cosas como introducidas en el editorial pues no se habla de lo que te beneficia a ti y los marcos normativos los marcos discursivos y las agendas se centran en destacar los temas que benefician a los demás crees que huele un poco a incienso cierta hubiera sido una de las expresiones que se hubiera usado y yo creo que la gente en españa está deseando una derecha del siglo 21 con los problemas de la globalización no como fija amarra habla de la derecha del siglo 21 yo creo que desde luego lo que ha salido de toledo no aporta absolutamente nada yo lamentablemente tengo que decir que como católico como persona que se cree conservadora y en algunos aspectos liberales por supuesto se necesita una derecha moderna una derecha que esté en contra de este mainstream progresista que está el marco conceptual de todo de toda la izquierda pero por supuesto que a mí también como católico también hay algunas cosas que son defensa de lo que es mi cultura mi religión ciertas cosas de tener que poner el dni para ver porno que quiere introducir el gobierno que os parece bueno es una cuestión de la edad pero lamentablemente yo esto también hablaba esta mañana hay unas hay unas teorías que dicen meterán el dni del padre hay unas teorías que dicen que la fase de autocontrol en el ser humano son teorías psicológicas que recoge también una parte de la sociología llega a los 10 años a los 12 años entonces es cuando es cuando tú estás socializando es decir cuando una persona la estás haciendo ciudadana o persona si antes de los 10 o 12 años introduces todo lo que viene de los teléfonos móviles no sólo eso sino todo demás pues esas personas van a tener eso en cuanto a tendencia van a tener una tendencia a tener mayores problemas en cuanto a un autocontrol y en cuanto a la percepción de todo lo que le rodea esto que significa que yo quiero que el estado prohíba no sé qué no esto significa que hay que contarle a los padres que tienen una responsabilidad que tienen que tomar unas decisiones pero acolación de lo que dice el compañero lo que a mí me extraña es que por ejemplo a nivel educativo y uno que ha estado en las aulas es que a los niños se les permita el uso del móvil completo y absolutamente libre y de ahí pueden desde porno desde cualquier cosa bárbara que se le pueda enseñar pero es que el problema no es ese cuando tú haces lo que quiere siempre la izquierda que es puritana y completamente meliflua lo del porno mañana que va a venir si porque no hay un combate cierto contra las drogas por parte de este gobierno o sea a mí me quieren prohibir lo del porno poner una documentación pero se puede vender en cualquier parte de cualquier ciudad en españa drogas casi completa y absolutamente habiendo mafias en el sur de españa no lamentablemente no si fuera en una farmacia estaría legalizado y se cobrarían pero todo el mundo sabe más allá qué plaza te tienes que ir para conseguir determinar y ahí la policía no interviene y la policía decidió a qué calles ir a por prostitutas o de 50 mil cosas pero eso que son problemas reales lo que nos está achacando la izquierda como hace siempre desde su nivel puritano y el partido popular haciendo esto de la agenda 2030 son chorradas en las cuales nos están diciendo lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer y que para para acabar os parece bien que se haya investigado a políticos independentistas pues es que es que ni bien ni mal no es el trabajo de la comisaría general de información es que está para eso es que la comisaría general de investigación de información está ahora investigando a infoblogger entonces no lo sé y eso no pasa nada porque el infoblogger hay que investigar a lo mejor hay un blogger hay que investigar le otro sí que es una persona con la que yo no estoy de acuerdo con la que tengo muchísimas diferencias especialmente todo lo que lleva haciendo desde el 31 de diciembre pero bueno pues sabemos verdad que la que la comisaría general de información está ahora mismo trabajando en investigar a la gente que está en contra de el gobierno del psoe sí ese es el lado triste cosa que se ha hecho siempre a los independentistas que ahora les dan les ponen la alfombra investigan esta casa investigan a perisín gitana yo que soy más mayor que ustedes me acuerdo perfectamente cuando se investigaba a periodistas que no eran del lado el propio rubalcaba del lado de los gobiernos de felipe gonzález de zapatero y se investigaba y se pagaba a gente para perseguir y investigar en sus casas estas cosas son las cloacas del estado otra cosa bien distinta es que aquellos que van están delinquiendo y van a delinquir para españa se les investigue eso siempre tiene que ser con una con un lado judicial pero que se les investigue me parece completo absolutamente normal a mí también ricardo sánchez muchísimas gracias por estar en la gracias de verdad porque siempre es un gusto acompañarme de estos dos titanes de la sociología y la ciencia política creo que tenemos ya a javier garisoain con nosotros creo que nos está escuchando en la próxima entrevista nosotros aquí pues le damos voz a una serie de personas que creen en españa que creen que españa hay que defenderla de ciertos enemigos externos internos y por lo tanto nosotros le damos voz a diferentes grupos políticos que mucha gente no les quiere dar voz pero nosotros en este caso a la comunión tradicionalista garlista pues queremos darle voz y estamos con su presidente señor garisoain qué tal cómo está usted hola buenas tardes javier pues bien gracias a dios a pesar de todo lo que estamos viviendo si le pregunto por españa y me lo pudiera resumir en un minuto minuto y medio que valoración hace usted de la situación española a nivel político bueno españa lleva mucho tiempo postrada y lleva y lleva con agentes internos que están haciendo trabajo muy sucio al servicio de intereses oscuros y españa no responde a los intereses de los españoles no responde al bien común de lo que españa necesita y lo que las familias españolas necesitan así que en pocas palabras es eso a ver cómo salimos de esta pero pero la situación es realmente muy negativa esa es la gran pregunta cómo salimos de esta porque es verdad que mucha gente con mucha necesidad usted cuál creería que son las principales necesidades por las que pasan los españoles de de a pie bueno lo primero supongo que será darse cuenta de despertar tomar conciencia dónde estamos de todo un sistema político social mediático que es el que tiene a la gente dormida o acomodada eso es lo primero desconectado y después sería muy interesante inspirarse y recup la tradición política española que no es algo que hayamos inventado los carlistas sino que es algo que está a disposición de todos los españoles que quieran buscar algo alternativo que no que no crean que que está todo hecho con la constitución con los partidos quien sino que piensen que es posible otra manera de funcionar porque digamos que eso es un poco los lemas a los que el carlismo se adapta en este siglo 21 porque mucha gente dice bueno es que los carlistas se han quedado atrás o están anquilosados o realmente han pasado de moda pero la realidad es que ustedes están intentando dar respuesta a temas de hoy de la españa de dos mil veinticuatro sí sí por supuesto nosotros a ver estamos los carlistas vivos estamos vivos otra cosa es que tengamos mucha historia detrás y tengamos generaciones de carlistas que llevan doscientos años ciento noventa años decimos de disidencia no controlada de 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 una lucha constante contra los enemigos de la tradición española entonces nosotros por supuesto que vemos los problemas actuales y bueno si estamos pasados de moda o no se suele decir que que la moda es lo que pasa de moda nosotros somos más bien clásicos más que pasados de moda y en los momentos de crisis en los momentos fuertes como los que estamos viviendo ahora por qué no echar una un vistazo a qué es lo que han hecho nuestros padres abuelos bisabuelos y tratar abuelos que no eran tan estúpidos como a veces nos quieren hacer creer ellos tenían también problemas similares a los nuestros porque al final rascas un poco y los problemas territoriales de españa los problemas de división de poderes los problemas de abusos de poder de corrupción esos son problemas eternos eso no es nada que haya inventado el siglo 21 así que ante esos problemas la tradición política española tiene respuestas la verdad que si vamos un poco de chulitos nos miramos mucho el ombligo los de esta generación lo que estamos viviendo pero evidentemente que el legado está ahí la tradición está ahí y tenemos que tener muy en cuenta lo que nos han dicho los que nos han antecedido hoy hay un debate muy curioso sobre la constitución y poder cambiarla uno de sus puntos el punto 49 en concreto en el que se habla de una terminología que cree el gobierno que es despectiva contra las personas con discapacidad pero ustedes a nivel general que piensan de la constitución que les parece este cambio que más cambios necesita ustedes harían una enmienda la totalidad de la constitución la caminera entera parcialmente les gusta esta constitución del 78 que lo que ustedes piensan sobre la carta magna a ver la constitución es un fraude total de este apaño que hacen de cambiar lo de discapacidad que al fin y al cabo es un eufemismo es una es una cuestión como tantas veces hace el sistema de partidos nos distraen con tonterías con chorradas y no nos evitan que vayamos a lo fundamental ya lo importante hoy en y a las personas con discapacidad o personas como minús ya no ya no me acuerdo cuál es el término que antes era disminuidos y ahora discapacitados personas con discapacidad vale eso dentro de 34 años va a ser ya una palabra gastada entonces vamos a ver necesidad otra vez de volver a gastar lo más significativo es que aprovechen está está ese retoque tonto de un eufemismo para meter pues una sin manera cuento una ideología de género feminista radical haciendo una alusión al trato a las mujeres no hay que tener que tener un trato diferente no se sabe muy bien porque a los hombres y a las mujeres bueno pero en general volviendo al tema de la constitución nosotros sí que pensamos en el 78 lo que fue un fraude grandísimo y un engaño al pueblo español el pueblo español con todos sus defectos y con todas sus sus sombras el año 78 era un pueblo católico era un pueblo que ponía el centro de su vida en valores trascendentes que han sido barridos por un texto legal y ese texto se aprobó ese texto fundamental se aprobó con la excusa de que tenía que haber una reconciliación aunque tenía que pasarse página de la guerra civil y bueno pues se mintió a los españoles porque la reconciliación ya se había producido los años 70 había ya familias que tenían abuelos republicanos abuelos del bando nacional o sea eso no era ya historia y esa historia volvió a despertarse con esta excusa la constitución lo que hizo fue construir una cáscara que sirviese a esos intereses oscuros que digo yo que están detrás y que han convertido españa en una colonia la constitución es el sistema perfecto es la tiranía perfecta porque establece un sistema de partidos absolutamente partidocrático un sistema de absolutismo partidocrático donde hay que buscar la mayoría absoluta y el que tiene mayoría absoluta ya puede hacer lo que quiera 2 los antiguos los tiranos antiguos no pues eran personas que podían ser odiados pero había una separación clara entre el tirano y el pueblo el pueblo sabía que ahí estaba el tirano y en cuanto sea posible vamos a liberarnos de él o vamos a resistirle pero la tiranía perfecta que han conseguido ahora con el sistema partidocrático es la de que si está pedro sánchez haciendo sus tiranías es porque tú y tú y tú que lo veas que has participado en el sistema electoral has participado en la democracia aceptas la constitución acepta ese sistema de partidos pues aceptas unas reglas del juego que permiten que pedro sánchez sea un tirano a plazos elegible cada cuatro años la clave de la tiranía de la constitución está en la propia letra de la constitución cuando establece que lo que diga el tribunal constitucional es constitucional y ya está entonces como dijo gregorio que tenga la mayoría al final es el que se lleva el gato al agua no es patalear ya puedes hacer manifestaciones ya puedes hacer todas las propuestas que sea protestas que sea si tienes la mayoría más uno y a eso es lo que está jugando pero sánchez a buscar mayorías aparentemente incoherentes pero que de hecho le dan el poder que es lo que quiere claro absoluta absolutamente y es verdad es verdad si uno tiene voluntad política puede darle el barniz de constitucional a lo que a lo que le dé la gana y sobre la monarquía ustedes que piensan porque porque mucha gente les conocen a ustedes pues por su idea de la monarquía por la creencia que tienen ustedes y el respeto a la figura del rey pero no a este rey entonces para aclarar a todos en qué rey creen ustedes que les parece ustedes felipe sexto la monarquía que les parece nosotros llamamos a esta monarquía le llamamos falsa monarquía porque la monarquía constitucional está instituida ha instituido una magistratura o un funcionario de alto rango que se le llama rey pero que no rige no no manda no gobierna no tiene nada que ver con la soberanía política que es lo que era la soberanía que era el sistema tradicional de la monarquía tradicional el sistema tradicional español que por otra parte es un sistema mucho más lógico mucho más coherente y que incluso hay repúblicas presidencialistas que lo aplican en mayor o medida se diferencia entre la soberanía política y la soberanía social la soberanía política es la que ejerce el rey su gobierno y los funcionarios y lo que es el gobierno que exista libre de partidos pues será independiente y más favorable a buscar el bien común y por otra parte está la soberanía social que no se mezcla con la soberanía política porque es un límite a la soberanía política está encarnada en las cortes y no se mezcla con el gobierno sino que sirve para juntamente con el gobierno tratar de resolver los problemas tratar de legislar y sobre todo hacer un límite a la tiranía y esa soberanía social es la que se ha encargado el sistema a través de los partidos porque los partidos no son instituciones independientes sino que son entes para estatales que funcionan como una especie de delegaciones del gobierno que se van turnando y repartiendo el poder así que la monarquía el papel que juega actualmente es pues es un papel de dar una apariencia de legitimidad a dar una apariencia de de respetabilidad al sistema cuando alguien acusa a este sistema de revolucionario pues de sacar una foto de de don felipe pues con su uniforme con sus medallas con sus tronos sus palacios su corona y da una apariencia de que estamos en la españa de siempre españa de felipe segundo la españa tradicional eso es una es una falacia es una mentira absoluta es un jarrón chino incluso en la constitución se afirma que el jefe del estado es irresponsable su única función es firmar cualquier cosa que le pongan por delante y bueno todo parece indicar la teoría y la práctica que no tiene opciones o que no quiere ejercer ninguna opción más allá negándose a firmar cosas o haciendo algún tipo de declaración que vaya en contra de lo que diga la mitad más uno del parlamento que es la mayoría absolutista eso no es monarquía para nosotros nosotros somos monárquicos somos legitimistas defendemos la legitimidad de los reyes que lucharon y que fueron exiliados que murieron en el exilio y que hoy por desgracia y como como comunión no podemos no serán las circunstancias para que se podamos presentar o podamos avalar o reconocer a ningún príncipe pero eso no quita para que estemos convencidos de que españa en un momento de reconstrucción nacional tendrá que volver a poner sus ojos en un sistema monárquico lo más parecido posible la monarquía tradicional pues queda absolutamente claro la verdad gracias por expresarse y por desvelarnos lo que creen ustedes en la comunión tradicionalista carlista aquí tienen ustedes su espacio su voz aquí por aquí pasa a nuestro colaborador inacio fanconi y siempre la verdad que queremos darles voz y algún político que le guste a usted algún político que no sé con el que se quede con el que le gustaría ir a tomarse una caña no sé con ayuso con abascal alguno que le que guste bien particularmente con cualquier alcalde de pueblo independiente a ser posible no mira los los partidos políticos son una especie de el otro día escribía que los partidos políticos son a los políticos a la corrupción como las bandas criminales al crimen los partidos políticos lo que hacen es institucionalizar una serie de vicios que son los que de verdad corrompen la vida política el mayor peligro que tiene un político es la soberbia o sea yo fíjate que que yo mi pequeña escala de presidente de un grupo pues que hoy por hoy por desgracia pues es minoritario yo siento lo que es el ser presidente de algo no cualquier presidente de algo en españa pues cualquier presidente de comunidad de vecinos tiene esa presión pero imagínense lo que es el que tengan a un aporte de voy a decirlo así de lameculos dorándoles la píldora todo lo que es la campaña electoral el ambiente de las campañas electorales no el ver tu rostro los carteles el ver a ver qué dice el líder todo ese todo esa parafernalia del líder del liderazgo mal entendido es lo que alimenta el sistema de partidos que que eso es muy pernicioso para el gobierno de los pueblos absoluta que no es mucho más sano que el gobierno volviendo al tema de la monarquía es mucho más sano que llegue al gobierno alguien que no ha hecho nada por ganar por llegar a ese gobierno más que nacer esa es una de las ventajas que tiene la monarquía de editaria pues la verdad que nosotros aquí en la burga también nos quedamos con los alcaldes de pueblo que pasan muchos por aquí alguna vez hay que invitar a un político de mayor altura pero como muy bien usted ha explicado la verdad que los de a pie los que trabajan por el bien de los españoles seguro que se merecen mucho más nuestra consideración señor garisual y muchísimas gracias de verdad y le esperamos pronto por la burbuja de periodista digital gracias a ti cuando quieras gracias de verdad y tiempo de rock tiempo de rock en la burbuja y dirán ustedes porque te has puesto estas gafas pues porque hoy vamos a hablar de un grupo no sólo de mis favoritos que me ha marcado absolutamente siempre en mi vida me han encantado escucharles sí pero es que también pues ellos llevaban estas gafas de sol no estas concretamente pero siempre en las gafas de sol raúl el chan que se las iba a traer pero al final no se las ha traído raúl cómo estás muy bien encantado de estar aquí contigo la burbuja como siempre josué sí digo este no se las trae pero a mí no las tenía que haber traído pues algo muy característico de la banda de la que quiero hablar hoy pues los stones de la elipa los stones de la elipa es un burnin burnin que no barnin que no barnin porque como buen castizo pues aunque sea una palabra inglesa como buen castizo nosotros tenemos que decirla como además ellos se pueden empezar el grupo por suena burnin yo siempre digo burnin y ahí siempre un un tipo así que va de enterado que dice burnin que no que burnin pues eso un grupo la elipa pues para que no lo sepa es es un barrio de el extra radio de madrid no de sobre todo pues de la época no pues del final franquismo que es donde se criaron estos chicos y bueno pues un barrio pues la avenida del márquez colveró cerca de lo que es el cementerio de la almudena aquí pues de ese barrio pues era este mítico grupo y sobre todo pues eso muy siempre muy asociado no a muy madrileño pero bueno es que barnin no sólo fue eso aquí a nivel nacional pues es como cuando te hablaba otra vez de los grupos que te hablaba no sé mire el río ostriana tequila pues burnin pues también fueron pioneros en hacer rock and roll en este país pues cuando cuando el rock aquí era pues eso prácticamente entra para rabos porque bueno aunque barnin es un grupo que saliera en el año 78 publica su primer disco pero ellos ya en el año 72 andaban metidos en grupos en historias nos a pp pues era amigo de toño de toño martín el primer vocalista que tendría y bueno pues luego también es verdad que nada más que se forma el grupo en el 74 ya se iría josé antonio cifuentes johnny johnny cifuentes johnny barnin que es desgraciadamente el único barnin original de barnin que nos queda original y bueno pues en el año 74 pues ellos forman la banda y al principio pues yo no sé si la gente lo sabe pero bueno ser asociado con esta imagen que tienes tú la gafas de sol no rockero de pelo corto pero al principio pues ellos estaban muy influenciados al ser el año 74 por la música clan pues el otro día como te hablé alice cooper está en sus discos pues también pues david bowie las new york dolls no que era este grupo que se disfrazaba de chicas el río por supuesto y su amor a los stones pero bueno tenían un toque muy gran y de hecho pues las primeras canciones que graban ellos antes de grabar un disco sacan un single en el 74 con dos temas porque les ve gonzalo garcía pelayo que es el pues el creador del sello gong y quien fuera el manager de triana mira lo que te digo palabras mayores los ve en el año 74 y les propone pues grabar un no un disco sino pues con su discográfica que era como pues un sencillo que la cara pues era a insop barney no estoy tan caliente porque dicen que el nombre de barnin venía pues eso es un día de mucho calor no de ardiendo que se se desfrazaban incluso de mujeres o sea es una imagen de barnin poco conocida pero bueno pues quisieron probar con este single no les llevaron incluso a una especie de festival europeo de rock para competir y bueno pues estaba gary glitter no es ley o sea bandas y creo que quedaron los quintos pero bueno el hecho es que el single no tuvo mucha repercusión ya en el año 75 por le hace sacar otro no otro single también todavía cantando en inglés con una canción que se me va bailar show como un disparo y otra que era en la cara vez rock and roll y bueno pues aquí es un momento como siempre lo ha pasado barney son de esos grupos que siempre he dicho que para la importancia que han dejado la influencia que han tenido en todos pues como ha pasado a otros que a lo mejor luego no han tenido no han tenido esas mieles del éxito del dinero sino que siempre parece que se quedaron a las puertas no y es un poco injusto porque porque barney ha sido un grupo que ha influenciado pues no sé yo es que la movida como tal yo creo que ellos ya la empezaron cinco o seis años antes yo lo he oído a pepe decir que la verdadera movida empieza después de morir franco y es que él en ese momento ya estaban tocando de hecho con ese segundo single ellos en el 75 participan en el primer festival que hay de música rock en el país que fue en burgos que se llamó el festival de la cochambre muy famoso y bueno pues ahí hay un momento de con grupos como triana que también empezaban o sea lo que eran las primeras bandas que había de rock en españa es más había una parte andaluza catalunya y bueno pues ahí estaba barney pero bueno ellos ya parece que en vez de cogerles pues garcía perallo con esta discográfica que hubiera sido lo más lo más sensato pues ya también vienen los años de que pues ellos tuvieron que ir a hacer la mili no en aquellos años que se hacía la mili pues les pilló ese tiempo y bueno digamos que se quedaron ahí un poco descolocados pero bueno ya en el año 76 77 ellos siguen con la banda y por fin consiguen que alguien publique su primer disco no y es un curiosamente no una banda tan castiza como es barney siempre relacionada con madrid pues es un sello catalán el que el que le da la oportunidad un sello que se llamaba belter pero claro era un sello que estaba más acostumbrado a llevar por mira que artistas te digo a manolo escobar el fari me entiendes era otra música pero bueno quisieron apostar así por el rock y hacen que saquen el año 76 su primer disco que se llama madrid para mí vamos es un disco que sabes piedra angular del rock nacional y en castellano porque vamos o sea con la canción de madrid que es un temazo jim dinamita con esas famosas frases como dices tú que hoy en día estarían totalmente seguradas miente las miente las me parece una canción impresionante hey nena hey nena rock and roll mama bueno o sea yo que sé miéntelas ellas te prefieren así sí sí o sea un disco que te digo a mí me parece con que chulería cantaba de chulería sí sí porque tenían tenían ese rollo ellos es lo que son muy influenciados no musicalmente no las guitarras el tema está de los stones es verdad que este primer disco todavía tiene aire de ese clan que te hablo de de los new york doll de david bowie pero ellos luego a la hora de hacer las letras y de escribir pues estaban muy inspirados en lou reed y lou reed pues era como ese poeta urbano que hablamos que hablaba no pues de ese nueva york callejero y peligroso y era lo que pasaba con con barney a barney se le podía haber metido a lo mejor ahí a finales de los 70 con el llamado rock urbano no que eran grupos como asfalto topo leño pero aparte de que los desarrollos de sus canciones pues no eran tan largas no era un era un rock más directo como dices tú progresivo y baladas no porque ellos como amantes de los stones y de la luz si te fijas barney me está lleno de canciones a lo mejor muy marchosas pero luego otras que son baladas muy lentas muy lentas pero que son también de mazos buenísimas y entonces pues es eso se les se les quiere clasificar ahí pero ellos es que en las letras no eran urbanos esto eran las letras de barney aparte de pues como era el rock no que era el alcohol las fiestas y las chicas era relatar como esa parte no urbana sino callejera de lo que era el peligro no los de la historia de un delincuente de las prostitutas no de la drogadición que era un poco también pues si te fijas extrapolándolo lo que hacía lo ritmo con esas calles peligrosas de nueva york pues ellos lo único que desde aquí desde la lipa y en madrid y entonces pues bueno ese disco no 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 tiene mucho éxito que es un disco a día de hoy como hemos hablado que ahora te lo pones y bueno que tenga una producción un poco pues eso un poco deficiente por esto que te digo que no era una casa especializada pero es un disco que te lo pones y es una maravilla sabes pero bueno en su momento pues no no caló porque no era esa influencia lo que lo que venía no venía un poco ya la pre la premovida no y bueno pues ya en el año 78 ya finales lo que sí tienen suerte es que pues conocen a fernando colomo no entonces fernando colomo está haciendo una película con carmen maura que se llama que hace una chica como tú en un sitio como este y bueno pues les propone que interprete una canción que en principio estaba hecho por luis eduardo entonces ellos cogen la canción y como no les gusta pues ellos en un fin de semana hacen la suya que es la que conocemos hoy en día de la movida yo creo que es que es que muchas veces la tenemos más relacionada por ejemplo a la canción de la chica de ayer la chica de ayer no de nacha pox con antonio vela y es que yo lo he pensado muchas veces y más esta semana escuchándolo escuchando esa mítica canción de barniz no que hace una chica como tú en un sitio como este dices es que sin esta canción la otra no hubiera existido es imposible o sea yo creo que incluso es una canción que define para mí mejor la movida que incluso la otra lo que pasa que claro al ser un año o dos antes pues pues no caja no cala pero pero luego todos esos grupos de la movida o sea todos están influenciados por barniz los secretos influenciadísimo nacha pox o sea loquillo alaska todo lo que quieras que viniera detrás o sea está muy influenciado por barniz porque ya te digo ellos buscaban hacer un rock pero como yo lo he ido a veces también a johnny a pepe era un rock como en el filo de la navaja que no fuera ni demasiado duro ni demasiado blando no este tema que hablamos de hacer música pues unas marchosas unas lentas entonces claro no se posicionaba y yo creo que qué hace una chica como tú en un sitio como este tienes ese equilibrio perfecto claro entre la canción pegadiza y marchosa y a la vez pero pero bonita claro pero sensual es lo que yo creo que les pasó a ellos en esos años porque después de sacar esa canción sacan sacan su segundo disco que es el fin de una década y meten esa canción pero ahí también viene el mueve tus caderas esa canción es con la que yo los conocí claro sabes y es una canción es puro rock'n'roll es pura alegría y son dos pelotazos o sea luego también estamos con las chicas del drag store no que también está muy bien pero tiene dos hits que además son atemporales a día de hoy han pasado 50 años y las seguimos por lo menos la gente las conoce yo desde tú en todo el mundo o sea y eso es lo que tenía van y no tenía esa simple como puertas de estar ahí pero no entraba entonces al sacar ese disco pues es verdad que tiene más éxito pero todavía te digo es un poco antes de que de que entre la movida y eso hace que que ellos pues bueno eso vayan suavizando su sonido porque además van inés un grupo que se diferencian robo también los teclados como siempre de jani pero empiezan a meter también un saxofón o sea es ya te digo ese rock yo creo que lo que le pasa al hacer ese rock que no querían ni que fuera ni muy duro ni muy blando cuando empieza la movida pues digamos que la movida también se clasifica mucho más como por grupos de pod no y luego ya lo que serían la faceta más rock duro sería el heavy no que aunque no entrara en la movida coexistió esos años con esa gente que pasa lo mismo el heavy pues fue muy olvidado dentro de lo que es la movida y también fue muy representativo y claro yo creo que a van y le pasaba un poco eso sabes que a lo mejor para el post eran un poco fuertes y para el heavy pues era un poco blando sabes entonces pues bueno ellos ellos sacan ese disco tienen bastante éxito y bueno ya en el año 80 pues también quieren probar un poco la misma la misma fórmula hay una película de lo diría iglesia que se llama navajeros y le ponen la banda sonora con la canción de no es extraño no es extraño entonces esto es lo que es ese disco que se llama boulevard es en el año 80 y es un disco donde claramente también sigue 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 suavizándose mucho mucho la del sonido porque lo que venía de ese post de la movida intentar integrarse pero el grupo pues bueno aunque tiene ese ese pelotazo de canción de de no es extraño y bueno pues no no consigue no consigue rodillas por detrás ese tipo de sesiones no se atreve claro pues tanto que hablamos de la censura me he enterado esa canción también estuvo o sea también estuvo censurada en esos años a veces también nos llevamos las manos a la cabeza como que ahora hay más censura que antes y yo creo que a veces también es que ahora tenemos más acceso a saber qué es lo que se censura pero antiguamente ellos en esa canción hacen una actuación en aplauso y esas dos esas dos estrofas las cambian josué o sea para que veas que la la censura tampoco nos tenemos que llevar las manos ha existido siempre claro si bueno pues a ellos les paso y bueno pues ese disco boulevard ya te digo se suaviza mucho el sonido es un dijo que bueno pues está bien tiene una canción como es especial no que es una canción que ellos habían es especial y que es totalmente pot si te fijas es una canción preciosa verdad es una canción que está sacada de la sangre y glass el grupo de chicas que google a fines de los 60 no de estos clásicos y yo pusiera la verdad o de las ronetes cantaba claro efectivamente y bueno y aunque ellos intentan meterse pues como la industria no no les acepta de hecho al año siguiente en el año 81 sacan un dijo que se llama atrapado en el amor y bueno pues ya es el último donde sale toño martín no que es el primer cantante de ellos y verdad que pues bueno es un dijo que parece es un dijo que no tiene nada aunque sea muy suave no tiene nada nada de éxito la movida como que les deja fuera y bueno pues aquí ya empiezan los problemas de digamos de diferencias en el grupo porque en el año 82 83 toño decide dejar el grupo porque además también habían empezado las tradiciones a la heroína tanto de él como de pepe y bueno pues ton toño tenía este toño era nuestro luz rey sabes tenía la voz de toño a mí y luego ha cantado pepe y ha cantado johnny pero y yo ni a más últimamente incluso con los años cada día canta mejor es verdad pero y pepe es muy especial y pepe también pero la voz que tenía tony vamos yo es que veo tony y un grupo como los nicky la voz de los nicky si te fijas es clavada sabes dices es que tenía una elegancia cantando era nuestra especie de lurín no pero bueno estaba muy enganchado en el tema de la heroína y claro él ya se había casado tenía tenía una hija y pues quería dejar un poco este mundo no la mujer se había ido a burgos no y bueno pues él quería como aparte de para desengancharse pues irse allí no y luego pues aunque él intentaría luego hacer una carrera en solitario y no pero bueno deja la banda no y yo creo que también fue un poco como un ultimátum no por parte de la banda como diciendo oye si quieres vivir en el rock and roll hay que estar aquí las noches y bueno pues él lo que quería era pues eso irse a burgos una vida familiar y y deja la banda entonces al dejar la banda en el año 84 pues ya cae el peso de la banda sobre pepe a la hora de componer y cantar sobre pepe y ya sobre johnny también y bueno pues en el año 84 sacan la continuación que para mí sería el disco que tendría que haber continuado al fin de la década que es noche de rock and roll es un disco que vuelve al rock and roll de hecho empieza con esto es un atraco esto es un atraco y luego las canciones ventas corazón solitario luego y no lo sabrás que es una canción fuerte porque es una canción que dedica a pepe a toño por haberse ido que le da cera sabes como diciendo como por por irte no lo vas a vivir y luego como no la archivica famosa canción que yo sé que a ti te encanta que es una noche más de todo el mundo pues pondremos a las seis de la mañana los stones y a las tres no quien no ha estado a las tres sin poder dormir sin poder dormir pensando en tiro y bueno pero pero es un disco que aparte ya te digo es un discazo que bueno pues está muy bien pero pero qué pasa que ya y en esa canción pero nada chantas hacen alusiones a los stones a y bueno después de sacar este disco que bueno pues es una vuelta de ellos a sus raíces marroqueras tienen tienen un poco de acogida pero pasa lo mismo como les pasa siempre se quedan sin casa discográfica sabes y bueno pues en el año 85 nos sacan un disco que se llama me grita no no está mal luego pues también pues sacarían en el 87 me parece que el cuchillo y aquí me paro un poco porque es cuando yo los conozco no en el año 67 en el famoso programa que te hablé de miguel ríos que ha sido muy amigo siempre de barniz y de pepe bueno una de sus canciones y dieron las 10 la canta la en el directo es que la gente de barniz es muy muy talibán para todos allá cuando se fue toño hubo gente que no sabes ya cuando luego faltaría pepe me entiendes y es que cada época de barniz es verdad que son diferentes no o sea tiene la esencia de barniz pero son tres son tres estilos sabes y bueno eso que dices de miguel ríos que más adelante le dieron le dieron le silbaron lo que no está escrito en el concierto sabes que no era bienvenido pero bueno pero era muy amigo de ellos porque porque es que hasta miguel ríos alguna época en los 70 que yo te lo digo que es que seguramente que quiso también hacer la música que hacía barniz aunque yo qué sé qué decirte sabina aunque no haya chorrado seguro que también sabina cantó esto es un atraco claro que también está claro que dentro de él era de esas personas que también le hubieran cantado o sea hacer la música que hacía barniz porque era un rock and roll buenísimo y es lo que te digo sacan ahí es cuando me paro yo en el 87 porque en el programa este que tuvo miguel ríos de que noche en la de la de aquel año pues los lleva de invitados no a tocar canciones que habían hecho ellos famosos y ahí es cuando lo conozco yo pues con la canción de mueve tus caderas que no sé yo cuando todo vaya mal sabes es que es una canción pues eso que tiene un mensaje claro y directo sabes y bueno pues a mí me encantó ya te digo miguel luego nos ayudó muchísimo luego pues también ya en el 89 sacan un disco que es me parece que era gracias mamá o un tema de este que ya también vienen vienen algunas canciones que están bastante bien como es como un huracán madrid madrid sin de madrid y bueno pues ya en el año 90 no lo han traído no pues aquí nos paramos porque viene el directo ya hay una compañía discográfica grande que pues aunque no hayan podido tener éxito porque han estado en compañías pequeñas y gracias también al apoyo pues de gente como miguel ríos que incluso curso que puso el local para hacer el concierto con universal de ganes o no sé en el año 91 porque decían hacer bueno poder hacer un concierto no con un resumen de lo que había sido la carrera de barney en que ya en el año 91 pues era un grupo que llevaba ya 16 o 17 años y bueno pues ese directo es mítico es lo que hablamos sale cantando miguel ríos dieron las 10 aunque le sirvaron lo que no está escrito y luego se bajó eso en las mesas sabina con esto es un atraco lo rico urquijo en el partido hijo claro también está loquillo cantando y dinamita es que está también antonio vega cantando que una chica como tú en un sitio como este rosendo con ginebra seca ginebra seca bueno es que yo te lo digo es un directo que es si alguien no conoce así a barnin es una manera muy bonita para introducirte porque digamos que tienes ahí un doble disco donde donde tienes pues sus mejores canciones y bueno pues qué pasa que ya en ese año 91 se murió otoño este primer cantante y se murió el 9 de mayo aunque se fue a curar de estas adicciones pues por lo visto se murió de una sobredosis no no pudo superar este tema de la heroína y bueno pues esto pues es algo que claro a alguien como pepe que pepe pues era la figura carismática no del grupo y había sido amigo de de crío pues es algo que calor le toca bastante porque además pepe también empieza a tener una salud dentro de lo que cabe delicada no y bueno pues en el año 93 sacan un disco que se llama no mires atrás dijo pues también muy rock and rollero tienes como de vicio pero aquí me paro porque hay una canción igual que le hizo una canción dándole caña no cuando se fue del grupo en ese disco le dedicaba una canción que se llama te quiero tanto sabes que es un temazo ojo subido en esa verdad para que veas el corazón el gran corazón que tenía bebé porque pepe creo entender que es que en este en el mundo de la música del rock aquí a nivel nacional y era un tío muy respetado muy querido además muy cercano con los fans muy o sea de estas personas que tú ibas a un concierto y podías estar con él bueno de leyendas que yo que sé sabes tembra muy amigo también de josé le santiago de los enemigos y que alguna noche que a lo mejor estaba por ahí pues un pesado de estos que te viene no porque la noche ya sabes cómo es no con dos cervezas demás pues que a lo mejor le vino a josé le y te estaba un poco que se lo quitó de encima no y tal y como pues pp pues luego le echó la bronca como diciendo que a los fans y todo pues hay que cuidarlo y aparte de eso otra faceta que tenía pepe es que yo creo que como pasa esto de barniz y que no se les ha reconocido para la grandeza que tenía como grupo yo creo que pepe risi que la pepe casa porque en verdad se llamaba así que risi era de lo de la marca esta pues es lo buen guitarrista era es que era un guitarrista te lo digo o sea es que era nuestro que y me parece mentira que bueno pues eso que gente así no porque luego pepe pues ya se está en el 93 sacan ese disco y él empieza a tener una salud delicada de hecho empieza pues empieza a decir también que se iba a dejar el grupo a formar un proyecto con loquillo con no sé que ya también en la primera época cuando se fue se fue toño también se dijo que se podía haber juntado con jesús de la rosa de tiana no sé siempre había rumorología pero bueno él ya empezaba a tener una salud delicada y es que también se muere un 9 de mayo igual que el año 97 sabes y ya te digo o sea es es algo que no se dicen que en el barrio de la lipa que tenían la gente no porque los que son fans de este grupo son ya te digo son fieles hasta la muerte que les tenían dicho en el barrio no porque les pusieran pues no sé una estatua una calle y tal y que todavía a día de hoy a mí me parece mentira que con los dos pedazos de musicazos que han sido y que verdaderamente han influenciado en la música moderna para mí incluso mucho más que esto de la movida por lo que hablamos mil veces de que no tengan esos reconocimientos que es un barrio como la lipa que haya dado esa gente porque yo ni aunque los conocidos yo ni era de carabancher entonces te digo o sea es que la lipa debería yo debería tener una placa de estos dos hombres y bueno pues al morir al morir pepe pues ya es cuando pasa johnny a quedarse no pues como con el testigo de la banda del año 98 creo que sacan un disco que se llama sin miedo a perder no que creo que todavía quedan grabaciones y cosas de de pepe y bueno pues ya en el 2003 ya sacaría ya sólo con johnny en la banda pues el primer disco suyo en solitario que se llama que con con barniz no que luego también hubo mucha gente que dijo pues eso que cuando se murió pepe que no deberían haber continuado con el nombre de burning todas estas cosas que pasan siempre que yo es lo que te digo a mí no me parece ni mal no viene que quiera que no vaya y no se sigue yendo mucha gente claro es verdad no es que luego esta otra etapa que ha cogido johnny pues como también ya lleva con la con la cosa lleva 25 años pues claro se lo ha trabajado y es muy rockero porque ya aparte cuando se ha quedado johnny johnny es el más amante de de los stones él dice que es que cuando era pequeño y ve los stones pues que al final lo que se ha resumido todo esto es que él quería ser un lladero claro que eso y respira ese tío y ser los rolling stones y eso es lo que ha hecho él y luego pues ha juntado con músicos muy buenos y sigue tocando porque otra cosa que ha tenido barniz desde los tiempos de las estadas que dicen que raro será el pueblo de españa y los centros no sé qué donde lo hayan tocado porque como han tenido esa humildad y a mejor no ha tenido esa fama pues ellos su vida ha sido la carretera y todos los fines de semana ir a tocar a todas las partes de españa que le llamaran y es lo que te digo es una gente que lo que tienes eso lo que es el rock carretera y estar pues eso disfrutando de ellos en los directos es tremendo creo que en marzo tocan sí es lo que te digo ya con esto que ha seguido sí verdad que luego en el 2006 sacaron un disco en acústico se llamaba dulces 16 como la canción de chan berri y es era así en plan tema acústico johnny estaba bastante bien y luego ya pues en el 2013 también ha sacado lo que es el último disco de burning que es pura sangre y luego ya pues en el 2015 pues igual un directo de vivo y salvaje en este directo pues también sale carlos star que sale bumbur y no es un pequeño homenaje y tal y bueno pues hay igual conmemoraciones y luego en el año 2019 dijo que iba a dejar la banda de hecho hizo un concierto pero no sé si en el within de esto de despedida de que lo dejaba pero luego durante la pandemia sé que él ha sacado un disco en solitario ya sólo como johnny barney hagámoslo pero ahora pues en el año 2022 ha dicho que bueno pues que vuelve a activar la banda también este rollo de la banda ya sabe que despedirse nos despedimos y a veces me parece que es como para vender la última gira porque al final otra y otra pero bueno al final para seguir disfrutando de estas canciones que sigamos disfrutando es una maravilla un tema que te quedes de todos es muy complicado es que es complicadísimo yo también lo pensaba hoy y bueno hombre hay una canción que tengo yo a ver tendría que decir porque es la canción con las que le conocí como te digo y le tengo mucho cariño y además pienso que es una canción del rock and roll buenísimo que es el mueve tus caderas pero si dijera una canción un poco menos conocida que además fue eso fue la fue fue ginebra seca ginebra seca que además tiene tres versiones josué tiene la versión cantada por toño porque fue la cara b del single de que hecho que hace una chica como tú lo sacaron en un single y era la cara b luego está la versión de digamos de pepe y luego está me lo creo nena yo estuve allí y luego está de lo pienses nena yo lo estoy haciendo en directo si es a mí quizás es la que más me gusta la versión por rosendo de ginebra seca hoy voy a elegir yo también lo que te iba a decir yo también tienes que elegir tu tema yo creo que una noche más es que es una noche sin ti una noche sin ti perdón es es un tema de cuántas veces he estado yo que incluso contigo por la calle josué me parece que es la canción que una vez que vi un artículo sobre 11 motivos por los que vivir creo que esa canción lo muy nostálgica es muy bonita muy 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 bonita de verdad pero yo creo que miente las me gusta muchísimo me parece provocadora me parece la relación de mujeres y madrid madre pero éramos dos un huracán están tan precios y yo soy muy del primer disco pero pero vamos entiendo que te digo buenísimo y eso y reivindicar eso que desde aquí y ahora aunque barney fue una huerta madrileño español muy muy importante Dentro de la historia de la cultura Música Chancas, muchísimas gracias Y a ver si en marzo podemos ir a verles Pues nada, nos despedimos dándoles las gracias A todos ustedes, gracias de verdad por acompañarnos Recuerden el jueves programa 200 de la burbuja Madre mía, que ya estamos llegando A cotas importantísimas Y por eso hemos elegido Iburn y estamos eligiendo Cotas especiales la semana de los 200 Que no se lo cuenten porque ya Se lo contamos nosotros, alejen a los señores del televisor Y eléjenles de este nefasto gobierno Bueno, que Dios les bendiga, no iban con miedo